Paseo de Prín número 15 de Reus. Es Orona. Encender la luz, además el indicador. Ya está aquí. Ya es aquí. Seis. Rai número 610. Rai número 610. Son paredes así, fusta, barallada. Y ahora un espejo. Aquí hay un techo completo de flores dentes. Sexta planta. Se sal 6epis. Y hay un pulsador de Orona. Y un botón. El suelo de mármol son paredes así, láminas de fusta. El espejo. El espejo. Planta baja. Ya está todo. Pero ya está. Bueno, pues eso es todo. Un saludo. Gracias por ver el video.